Como cualquier joven, yo miraba así animaciones, la televisión, y ni siquiera sabía que eran de Japón. Ya miraba Dragon Ball Z, Caballero del Zodíaco, Pokémon, hasta que me enteré que era de Japón y que incluía mucho de su cultura, y que además, o sea, todos esos productos que llegan acá, que sean en tabs, en cartas, y que yo también he gastado toda mi plata ahí, que me ha robado mi plata, el anime. Y bueno, yo me puse a pensar, ¿por qué no poder hacer algo parecido acá en Perú? ¿Por qué no se puede hacer una animación basada en temas así andinos, peruanos, en mitología incaica, preincaica? Así que yo me puse a investigar por mi cuenta. Y así investigué, y así empecé con esta historieta, que la creé cuando todavía no sé, no sabía todavía todo lo que sé ahora, pero fue el primer intento por querer difundir la cultura andina. En esta historieta, o sea, lo hubiera podido dibujar de otra forma, pero quizás no hubiera llamado la atención, porque yo quería que esta historieta llegue más a los jóvenes, a los niños, porque en ellos ya, ellos son los que van a crecer, en los que se les va a... O sea, yo quería llegar más a los niños que a los adultos que ya leen, ya están informados, pero... Es en los niños en que se tiene que volver a dar más duro para que se les nazca ese orgullo. Porque la cultura andina no es, o sea, la cultura andina no es... No son los bailes, no es las danzas, la vestimenta, la comida, porque eso ya lo tenemos grabado en la cabeza, en los oídos, en nuestro estómago, en nuestros pies. La verdadera, verdadera cultura andina está en los conocimientos ancestrales, en las costumbres, en las ciencias que desarrollaron nuestros antepasados, está en el idioma, está en la cosmovisión. Les puedo dar unos ejemplos, o sea, entre costumbres andinas que muy pocos conocen, es la creencia de... que cuando morimos, nuestro alma, nuestro cuerpo, nuestro haini, se va al... se tiene que enfrentar al Yaguarmayu, que es un río de sangre. Y este río de sangre, nosotros lo tenemos que cruzar para llegar al otro mundo. Y si alguna vez tuvimos un perro al que criamos bien en vida, este perro nos va a ayudar a cruzar el río. También, en lo que vamos a hablar de cosmovisión, nos han dicho, no, que... Hanajpacha, Kaypacha, Ojupacha es el cielo, la tierra, el infierno, pero eso está mal. Porque los españoles llegaron con eso, y lo acomodaron para que... para que concordara con sus creencias católicas. Pero la verdadera cosmovisión es así. El Okupacha es el mundo interior, el mundo de adentro, lo que está dentro de la tierra. El Kaypacha es el mundo de aquí, en el que vivimos ahora. El Hanajpacha es el mundo de arriba, donde está el cielo, el sol, la luna, las estrellas. Y hay un cuarto mundo que no... o sea, que está más o menos censurado, que es el Hawapacha. El Hawapacha es el mundo que está fuera del tiempo y del espacio. Es un mundo que podría bien hacer alusión a otros planetas o a otras dimensiones. Y esa es la razón por la que le han censurado los conquistadores. 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 Conquistadores.